Vuelve Kini más mil millones con un super sorteo de Navidad. Te lo digo rapidito, son mil millones de pesos más, me voy a jugarlo. Kini más mil millones de Navidad, sortea el 26 de diciembre y sale sí o sí. Kini más mil millones, ya podés jugarlo. Kini más mil millones, ya podés jugarlo. La temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Vamos a arrancar este nuevo programa hablando de los títulos más relevantes del momento. La Cámara Argentina de Sanidad Agrícola reclama agroquímicos y fertilizantes. Directivos de la Cámara Argentina de Sanidad Agrícola solicitaron al Ministro de Economía, Sergio Massa, que se garanticen las importaciones de agroquímicos y fertilizantes para el 2023. Se produjeron 12.000 hectáreas de viñedos en la Argentina. Según un informe elaborado por el Observatorio Vitilinícola Argentino, organismo que cumple una década de vida, entre 2012 y 2021 cayó un 5,5% en la superficie implantada de viñedos en la Argentina. Crisis hídrica. Los productores podrán impulsar a la retrasada siembra de soja y maíz. Las lluvias que se produjeron durante el último fin de semana pasado serán aprovechadas por los agricultores para impulsar la siembra de soja y maíz, por más que el milimetraje haya sido escaso. Vamos a conocer cómo va a estar el tiempo para los próximos días. Mira, lo vamos a tener en pantalla. Mañana jueves 21 grados centígrados será la temperatura mínima y 33 grados será la temperatura máxima con el cielo parcialmente nublado. Para el viernes y para el sábado el pronóstico no es tan alentador porque vamos a tener el viernes con las tormentas aisladas con 22 de mínima y 32 grados de máxima. Y para el sábado ya tendremos 19 grados de mínima y 26 grados de máximo con algunas lluvias aisladas. Así que así recibiremos la Navidad de este 2022. Bueno, la Cámara Argentina de Sanidad, como mencionábamos hace un ratito, está reclamando agroquímicos y fertilizantes. Según el cálculo que se realizó, por año las importaciones del sector alcanzan los 2.300 millones de dólares mediante la compra de herbicidas, insecticidas y fungicidas. Y además ingresan productos biológicos que no se producen en nuestro país y deben ser comprados en el extranjero. Hay que recordar que en octubre pasado la Cámara había expresado su preocupación por las trabas que había puesto el Gobierno a las importaciones mediante el sistema de importaciones de la República Argentina. En aquel momento la entidad advirtió al Gobierno que si el problema no se soluciona y lo pasó a citar, se verán comprometidos el abastecimiento de fertilizantes y fitosanitarios. Esto es lo que aseguraba en octubre la Cámara Argentina de Sanidad Agrícola. Además se solicitó que se mantenga en 60 días los plazos de financiamiento y que existan mayores facilidades para el acceso al mercado de cambio. El director ejecutivo de la Cámara comentó que ante este pedido que realizó la entidad, Sergio Massa, el actual Ministro de Economía, tomó nota del mismo pedido, pero no realizó definiciones al respecto y que solamente le solicitó al Secretario de Agricultura que se conforme una mesa de trabajo para poder avanzar con el tema. Nos vamos para la provincia de San Juan porque junto al gobernador de la provincia y entidades de la región se inauguró, ya está inaugurado en esta provincia, un laboratorio de control medicinal del cannabis. Mirá, lo vamos a conocer. Había una discusión social si trabajar en el desarrollo deportivo implicaba un gasto o una inversión. Y nos encontramos, por ejemplo, con que la Organización Mundial de la Salud, junto con el INDEC, se realizaron una encuesta y determinaron cuál era la provincia en donde había más ciudadanos practicando alguna disciplina deportiva. Cualquiera de cada 10 habitantes, 8 practican alguna disciplina deportiva. Pero implicó además apostar por el desarrollo de la infraestructura, el necesario contacto con los dirigentes. Y les he contado esto porque apostar a Canme también fue un cambio cultural. Habían dudas, no había resistencia. Y eso también es importante reconocérselo a la sociedad sanjuanina. Pero habían dudas hacia dónde íbamos a llevar esta sociedad del Estado y si el destino o el objetivo que establecía la ley iba a ser cumplido cabalmente en la provincia de San Juan. Y empezamos con una convocatoria. Yo quiero también poner en valor la predisposición de los empresarios que en Canme están produciendo y los que están trabajando para poderlo hacer también. Agradezco a la Ministra de Salud, al Director Nacional del INTA, todo lo que nos han permitido que este laboratorio tenga este principio de acción que va a tener a partir de este momento. Esta es una gran foto. La foto que hay distintas esferas o responsabilidades institucionales aportando el objetivo común que es producir cannabis medicinal en la provincia de San Juan y que eso esté vinculado a los más altos estándares de calidad y eso es responsabilidad de todos también. Así como están trabajando en la provincia de San Juan, en la Nación con todas las áreas del gobierno nacional responsables de cada una de las acciones, poder ampliar todo lo que pudimos, esa ley para favorecer el acceso de las personas a un medicamento, a un insumo que les cambia la vida. Pensar que ya hay personas que cultivan, que producen y que hay investigadores que tienen sus cultivos también, poder asegurar la calidad de esos productos es muy relevante. Antes que nosotros asumiéramos en diciembre de 2019 con ese desafío, en junio de 2019, este gobernador ya estaba pensando en un escenario bien adverso, en un escenario con poca posibilidad de proyección, sobre todo en este tema, en invertir estratégicamente para poder hoy tener este resultado que se abre desde el punto de vista económico, industrial y la posibilidad de generar más industria y más puestos de trabajo. Este es uno de los primeros logros que podemos mostrar, más allá de que también tenemos 6 inversores privados que han creído en nuestra propuesta y nuestra seguridad jurídica y están trabajando con nosotros en el campo grande de la sequión desarrollando los proyectos y creciendo aceleradamente, todos por supuesto esperando ansiosos la reglamentación de la ley 27.669 que le dé certidumbre a todas las inversiones que se están llevando a cabo en la provincia. Creo que para nosotros en San Juan esto es un salto cualitativo porque indudablemente tener a pacientes, nosotros estamos dentro del ámbito de la salud, que tienen patologías como en el caso de la epilepsia refractaria y que muchas veces los medicamentos no son soluciones reales para estos pequeños o para estas personas y también para sus familias, hace que nosotros nos veamos en la obligación como Estado de trabajar indudablemente por mejorar esa calidad que le va a cambiar la vida a estas personas. Y claramente también sabemos del apoyo que vamos a recibir por parte del Ministerio para poder tener también ese laboratorio de producción de cannabis en la provincia. Lo inició el gobernador hace algunos años y hoy posiciona a San Juan, posiciona a Argentina como una de las zonas de mayor desarrollo de la actividad con mayor tal vez proyección para poder desarrollar este polo científico tecnológico a través de la industria del cannabis y a través del profesionalismo que le ponen ustedes. Así que muchas gracias. Y en este caso el INTA y la ciencia poniéndose al servicio de ello, la verdad que habla muy bien de toda la institución y de todo el trabajo conjunto. En un evento como este uno tiene que agradecer. Primero agradecer todo el aporte que viene realizando el gobierno de la provincia y Nación también para el desarrollo de esta actividad. Rescatamos lo que se está haciendo en San Juan, que es empezar al revés, empezar por tener la calidad primero, que yo creo que eso es fundamental. Estamos hablando de un producto que va destinado a la salud y la calidad es el eje. Así que me parece muy bueno el enfoque que le están dando desde la provincia de San Juan, con Canme, con el gobierno, con todos los inversores privados que también se han sumado a esta iniciativa. Nos vamos de la provincia de San Juan para la provincia de Salta con el fin de escuchar al gobernador, a Gustavo Saenz, quien asegura que la industria tabacalera, la producción de tabaco en la Argentina y principalmente en la provincia de Salta, es un generador de empleo y de inclusión. Mirá. Y así con los años fuimos consolidando una estructura sólida de gran profesionalismo sin olvidar los valores de cooperación y ayuda muta que invitaron a nuestros fundadores. Hoy rememoramos el primer medio siglo de vida de nuestra cooperativa. Es un momento más que oportuno para resaltar la mirada de este rico pasado y reponer fuerza para encarar los desafíos del futuro. Quienes hemos asumido el compromiso de gobernar las instituciones tabacaleras debemos hacerlo con el desafío de estar a la altura de quienes nos precedieron. Es un honor y un orgullo hoy día poder estar aquí festejando estos 50 años de esta cooperativa que tanto trabajo dio y que tanto creció en estos 50 años. Para cosechar logros tiene que haber alguien que haya sembrado sueños y acá hubo muchos que sembraron sueños durante mucho tiempo y hoy día ustedes están cosechando esos logros y espero que haya 50 años más cosechando más logros, más logros y más logros porque eso significa crecer, crecer y seguir creciendo. Es por ello que quiero que cuenten siempre con este gobernador y todo el equipo para potenciar día a día la producción tabacalera y afrontar todos juntos para cualquier gestión que hiciera falta. Feliz medio siglo, nuestra querida cooperativa, muchísimas pero muchísimas felicidades y acá tienen un gobernador amigo que apoya siempre a los tabacaleros y a todo lo que generan. Gracias de todo corazón y que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes y a su familia. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Sergio Massa, el ministro de Economía de la República Argentina quien participó de la 21ª edición de Propymes y proyectó también para el año entrante, para el 2023. Lo escuchamos. Recién Paolo hablaba de la oportunidad que representa este contexto global. Efectivamente estamos viviendo dos grandes momentos que nos están pasando y nos están conviviendo que son muy particulares a nivel global. El primero somos convivientes de la revolución de la tecnología y el conocimiento y eso está cambiando nuestros hábitos, está cambiando nuestra forma de producir, está cambiando la forma de comercializar y está cambiando también la forma de consumir de la mayoría de los ciudadanos del mundo. Los niveles de aspiración se comparan globalmente, los niveles de expectativas se comparan globalmente, la satisfacción y la insatisfacción tienen una velocidad de rotación mucho más rápida y eso nos obliga a quienes tenemos responsabilidades de liderazgo de empresas o de liderazgo de gobierno a entender que tenemos que dar respuesta mucho más rápido. Y claramente no es un tiempo en el que se vaya a imponer ni el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapte a los cambios que estamos viviendo. El segundo gran cambio es el cambio de funcionamiento global. Vamos a un proceso que el Comité de Desarrollo, el Fondo, el Banco Mundial lo llaman fragmentación, ya tiene que ver con una situación compleja a nivel global que es la disputa que se van a dar los próximos 20 años alrededor de cuatro cuestiones centrales por la revolución de la tecnología e información, una de las grandes disputas se va a dar alrededor de lo que es la economía del conocimiento. Por la cuestión de la seguridad alimentaria como parte de la agenda global y las fricciones de disputa alrededor de las proteínas, la proteína va a ser una de las cuatro, junto con la economía del conocimiento, de las cuatro cuestiones centrales que se discuten, la tercera está vinculada producto de la revolución de la tecnología y el conocimiento y el impacto de los minerales en los nuevos procesos de industrialización alrededor de los minerales, y la cuarta es alrededor de la energía porque la revolución de la tecnología y el conocimiento impuso bienes durables y de uso que demandan un sostenimiento energético mucho mayor del que teníamos hace 10, 20 o 30 años. En definitiva, esa es la discusión en la que está el mundo hoy. Y uno mira a la Argentina y dice, bueno, estamos frente a un país que junto con Brasil representa el 42% de las proteínas mundiales, de la producción de las proteínas mundiales. Brasil, Argentina, Paraguay y Estados Unidos representan casi el 80% de la producción de proteínas del mundo. Y está claro que eso para la Argentina representa una oportunidad enorme y me parece que esa oportunidad tiene que venir acompañada por políticas de Estado y por un proceso de agregación de valor en lo que es la construcción del flujo comercial de proteínas de la Argentina, que es muy importante. La ley de bio y nanotecnología y la ley de economía del conocimiento y todos los incentivos apuntan claramente a consolidar esa agregación de valor para que tengamos la capacidad en los próximos 10 o 20 años de no solamente ser exportadores de proteína desde el punto de vista base, sino de ser exportadores de proteína con primero, segundo y tercer piso de valor agregado. Cuanto mayor sea el valor agregado, mayor va a ser la riqueza de nuestro país y ese valor agregado centralmente es conocimiento con inversión intensiva. En la energía tenemos el segundo reservorio global de Shell Gas, el cuarto de Shell Oil a nivel global. Indudablemente eso nos transforma en un gran jugador, pero como vimos recién con el gasoducto, ese gran jugador necesita que toda esa riqueza, todo ese recurso que está en el subsuelo de la Argentina, lo podamos poner a disposición de los ciudadanos argentinos y lo podamos poner disponible para las exportaciones argentinas. Y también ahí ponemos en juego una cuestión de valor agregado, porque a medida que le agregamos valor el volumen de exportaciones desde la molécula hasta el polietileno, ese valor agregado nos va generando un mayor nivel de ingreso. Agradezco, lo agarró el tránsito, me avisó que llegaba más tarde Abel Furlan, y bueno, también aprovecho y saludo a nuestro amigo de San Nicolás, San Aldo. Sin duda que ese valor agregado en el sector, en el commodity energético requiere también de políticas de Estado. Y acá va uno de los primeros mensajes, durante el periodo de extraordinarias vamos a enviar al Congreso el tratamiento de la ley de GNL y la ley de hidrógeno, que son las que nos van a permitir construir estabilidad fiscal, disponibilidad de divisa y un régimen para los próximos 30 años que aspiramos a que se transforme en una política de Estado para todos los sectores de la política argentina. Y que entendamos que agregar valor a las energías renovables, agregar valor a la producción de moléculas, debe ser un gran desafío que nos cruza a todos los argentinos y que tiene que ver con un cambio en nuestro Producto Bruto. Y de la mano de Ana María Víncola, vamos a recorrer el laboratorio del SENASA. Hoy la actividad que realizamos fue recibir a diferentes medios periodísticos para mostrarles, hacer un recorrido sobre las instalaciones que SENASA tiene aquí en Martínez, que es el laboratorio central de referencia nacional e internacional, donde se realizan diferentes tipos de actividades. Tenemos dos áreas importantes, que es todo lo que es diagnóstico para el área animal y otra área que trata de lo que es sanidad y protección vegetal. Entonces, resumidamente, nosotros, diríamos, con nuestras actividades respaldamos analíticamente a las acciones que el SENASA debe llevar a cabo. Para eso debemos hacer diagnóstico de enfermedades animales, para poder garantizar un estatus sanitario, también de detectar plagas cuarentenarias o de hacer análisis de residuos químicos en productos de origen animal o también de productos vegetal. Eso nos permite hacer seguimiento, las campañas que SENASA tiene sanitaria, los programas sanitarios, hacer monitoreos, muestreos, lo que llamamos vigilancia activa y también tenemos un área que se ocupa de la calidad y la inocuidad de alimentos de origen animal y otra de origen vegetal, donde se analizan diferentes tipos de alimentos que permiten, por ejemplo, hoy hablamos, si ustedes visitaron, lo que es la detección, diríamos, para toxinas marinas en moluscos bivalvos, también para detectar alérgenos en diferentes alimentos, una serie de análisis que se realizan en micotoxinas, en la parte vegetal, que se realizan y que, diríamos, tenemos como obligación para garantizar toda la inocuidad y asegurar la cadena agroalimentaria. Además, nosotros tenemos un área muy importante que es lo que hace todo el control de productos biológicos. Eso significa un producto biológico es, por ejemplo, una vacuna que tiene un componente biológico y que nosotros, todas las vacunas o productos biológicos biológicos que se comercializan en el país, deben pasar por el laboratorio de Senasa, donde se realizan diferentes ensayos para garantizar que ese producto es inocuo, o sea, no produce ningún daño sobre el organismo o el animal que se aplica y tampoco, diríamos, si es eficaz, es decir, protege o realmente genera los anticuerpos que necesitamos en el caso de una vacuna para proteger a la presencia de una enfermedad. También tenemos un área que llamamos de bioseguridad o de biocontención. Es un área que tiene una alta instalaciones. Nosotros, la clasificación que damos es un nivel 4 OMSA. OMSA es la Organización Mundial de Sanidad Animal. Esta clasificación se da por las condiciones edilicias y de infraestructura que debe tener el laboratorio para trabajar con agentes patógenos de alto riesgo. Estamos hablando de, por ejemplo, el virus de la fiebre aftosa, que para la parte de Sanidad Animal es muy crítico. Podemos hablar de influenza aviar ahora, hablamos de brucellosis, de tuberculosis, de antrax carbunco. Es decir, nos permite trabajar con diferentes patógenos, hacer no solo diagnósticos, sino también ensayos de eficacia de vacuna o estudios de lo que llamamos patogenia, que es el comportamiento de una enfermedad sobre el huésped animal. Y también coordinamos una red de laboratorios público-privados. Hay distribuidos en todo el país alrededor de 500 laboratorios, de diferentes son privados y también de instituciones públicas. Y diríamos, el Senasa tiene una serie de requisitos para que ellos son evaluados y auditados por nosotros, para que puedan también realizar diagnósticos que sean reconocidos como diagnósticos oficiales en paralelo a lo que el Senasa hace aquí. Y un área muy importante también es el área de residuos químicos, donde se analizan todos los analitos y residuos que puedan estar presentes, en, diríamos, que puedan quedar en los animales una vez fañados, cuando se utiliza productos, diríamos, no permitidos. Y entonces es necesario comprobar que los alimentos que nosotros consumimos, ya sean vegetales o animales, no tienen ningún producto, ninguna sustancia química que podría ser perjudicial para la salud. Bueno, para realizar este trabajo que es enorme, por cómo lo estás describiendo, además de la infraestructura, que bien vos decís, también imagino, y estuvimos viendo en la mañana de hoy, que se necesita de un equipamiento técnico que es muy costoso, muy delicado, muy sensible, con el que el Senasa cuenta y que va a seguir contando porque está recibiendo un crédito que va a permitir ampliar en materia tecnológica. Exacto. Bueno, las tareas de laboratorios, diríamos, van acompañados porque lo que nosotros hacemos requerimos de un soporte instrumental, de equipos que uno pone una muestra y, bueno, va a obtener un resultado, pero cada vez, como en toda la industria tecnológica, los equipos se hacen cada vez más sofisticados. Y eso requiere que se vayan reemplazando, ¿por qué? Porque por el nivel de detección que tienen, por poder detectar diferentes o ampliar la capacidad o, diríamos, los diferentes analitos que podemos procesar, nos permite en una sola muestra detectar varios analitos o patógenos, eso te permite ahorrar tiempos, ahorrar recursos, ser más competitivos, ser más eficientes en el trabajo que realizamos. Entonces el Senasa en los últimos dos años ha hecho una inversión muy importante de aproximadamente 350 millones de pesos en incorporar nueva tecnología, sobre todo para la parte de inocuidad y calidad de alimentos de origen animal y vegetal, y la parte de residuos químicos. Esto nos permite, como te decía, detectar pequeñas unidades o partículas muy pequeñas de un analito o de un patógeno que estamos buscando. Además, tenemos que acompañar las normativas internacionales que van surgiendo, porque los requisitos, los mercados importadores, o sea, a los países que nosotros exportamos, ellos establecen cuáles son los requerimientos. Y eso incluye cambios de metodologías, eso requiere realizar justamente, o metodologías donde el equipamiento es exactamente tal o cual. Entonces nosotros, Senasa tiene que acompañar eso, porque si no, no podríamos o se verían perjudicados los mercados que hoy están abiertos y no nos permitiría abrir nuevos mercados. Porque son exigencias que no solo la tecnología, sino también los países, diríamos, para asegurar su estatus sanitarios, quieren detectar tempranamente que nada que ingrese desde la Argentina, bueno, sea un riesgo, ya sea para la salud animal o vegetal. La producción vitivinícola en la Argentina está creciendo notoriamente en distintas partes del país, pero también en la provincia de Buenos Aires. Ahora, de todas formas, vamos a hablar de las pérdidas de hectáreas contabilizadas en 12.000 en la Argentina. De acuerdo a las estadísticas que fueron elaboradas en base a datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura y la Bolsa de Comercio de Mendoza, la baja se dio en realidad entre 2014, ese año se llegó a 226.404 hectáreas, y 2021. En ese periodo se erradicaron 15.305 hectáreas de viñedos. Una buena noticia es que, a pesar de la pérdida de superficie, Argentina ganó un lugar en el ranking de hectáreas cultivadas con vides. En 2012 se encontraba en la octava posición detrás de España, Francia, Italia, China, Turquía, Estados Unidos y Portugal. Aunque las exportaciones argentinas de vino cayeron tanto en valor como en volumen, las bodegas locales lograron avanzar un lugar en el ranking de los principales competidores del mundo. Esto debido a que Estados Unidos sufrió justamente una caída mucho mayor a la registrada en nuestro país, en la Argentina, durante la última década. Así que bueno, esto es una de cal y una también de arena. Vamos a ir ahora a una muy breve pausa y enseguida volvemos con más noticiero del mediodía aquí en Chacra Televisión. Vuelve Kini más mil millones con un super sorteo de Navidad. Te lo digo rapidito, son mil millones de pesos más, me voy a jugarlo. Kini más mil millones de Navidad, sortea el 26 de Diciembre y sale sí o sí. Kini más mil millones, ya podés jugarlo. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Hasta es más simple orientarse. Eso sí, el camino hay que recorrerlo igual. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. En el campo el cielo se ve mejor y en nuestros medios se ve mejor el campo. A todos los que construyen día a día nuestro agro, les deseamos una feliz Navidad y un gran 2023. Que nos encuentre juntos, bajo un mismo cielo. Es hora de ganar. Entregá tu cabezal usado y llévate un draper nuevo. O podés reformar tu convencional alona. Piersantiplataformas.com.ar ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así, no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina. Carne sustentable. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva CELE. En todo el país se siembra con CELE. Cien años seguros de lo que hacemos. Seguimos en Instagram. Revista Chacra. Vuelve Kini más mil millones con un super sorteo de Navidad. Te lo digo rapidito. Son mil millones de pesos más. Me voy a jugarlo. Kini más mil millones de Navidad. Sortea el 26 de diciembre y sale sí o sí. Kini más mil millones. Ya podés jugarlo. Seguimos aquí en este noticiero de Chacra Televisión. Para seguir conversando sobre la crisis hídrica y cómo esto le afecta a los productores y a sus respectivas cosechas. Las lluvias que se produjeron durante el último fin de semana pasado serán aprovechadas por los agricultores para impulsar la siembra de soja y la de maíz, por más que el milimetraje haya sido muy escaso. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias de las últimas horas se concentraron sobre el centro y parte del norte de la región agrícola nacional con acumulados que no superan los 10 milímetros. Los mayores registros se dieron sobre el centro, norte y también el este de la provincia de Buenos Aires con valores que rondaron entre los 10 y los 5 milímetros en su mayoría. El centro y el norte de Córdoba y también en el norte de San Luis. Al respecto, el responsable de la guía estratégica para el agro de la Bolsa de Comercio de Rosario, que él es Cristian Russo, consideró, y lo cito, hay un atraso muy fuerte en lo que es el avance de siembra en soja y maíz y es por esto que esta agua se va a aprovechar para seguir sembrando en una situación que es, sin lugar a dudas, crítica. Y destacó también que los trabajos de implantación por parte de los productores van a continuar, sobre todo teniendo en cuenta que hay pronósticos que no va a haber lluvias por los próximos 10 días. Se va a sembrar, decía Cristian Russo, incluso en condiciones agroquímicamente no aceptables. Pero se está haciendo lo que se puede y es posible que muchos lotes no se puedan sembrar, sobre todo en soja de segunda. Esta es la situación actual con respecto a las cosechas y a las siembras en un contexto, por supuesto, de extrema sequía. Y nos vamos para la provincia de Corrientes a escuchar al gobernador de Allí, él es Gustavo Valdés, porque inauguraron una planta transformadora. Mirá lo que es. Si nosotros miramos ocho años para atrás a hoy, arrancamos un momento muy difícil en gobernador Virasoro. Recuerdo que cuando asumía, si no me equivoco, Ricardo, hace ocho años, era o diez años atrás, nosotros teníamos una gran demanda de inversión eléctrica. No solamente porque era cola de línea gobernador Virasoro, sino porque necesitábamos tener una gran inversión en infraestructura eléctrica. Después de ocho años, diez años de trabajo, hoy podemos decir que eso lo hemos revertido absolutamente. Y hoy tenemos en la zona, tenemos unas grandes inversiones. Solamente hablábamos con la gente de Fresa, una inversión cercana a los 150 millones de dólares con potenciación de energía a partir de energía alternativa. Eso tiene que ver con una promoción que ha comenzado desde el gobierno nacional que permite en este tipo de inversiones y que cuando nosotros tenemos políticas que sean claras hacia el desarrollo, la inversión aparece. Pero hoy queremos celebrar y agradecer la inversión de la compañía de Fresa porque hoy estamos y están avanzando en una obra puesta en marcha del otro 50% de su planta, que según nos contaba el ingeniero Sobrado, que estamos poniendo en marcha, si Dios quiere, y no pasa nada. Estaríamos para el 24, que es una muy buena noticia porque vamos a estar incorporando la generación de otros 40 megas. Por otro lado, era un compromiso del gobierno provincial poder acompañar toda la inversión en infraestructura energética, que son obras como estas las que vienen a cambiar la matriz productiva. No hay posibilidad de que ninguna empresa se pueda instalar en la zona si no tiene garantizada la energía eléctrica. Nadie va a instalar empresas si no tiene potencialidad energética. Eso es lo que queremos lograr a partir de la inversión del gobierno de la provincia de Corrientes y luego transformación energética. Por lo tanto, esta obra que estamos inaugurando cuesta 600 millones de pesos y en las zonas del gobierno de la provincia, a través de la Dirección Provincial de Energía, tiene una inversión cercana a los 1.200 millones de pesos. Sé que muchas veces no se ven, pero hoy hablábamos un poco también de números. Un transformador está cerca de un millón de dólares. como veíamos a estos transformadores que están al lado y hoy tenemos una potencialidad enorme a partir de lo que nos explicaban nuestros técnicos. Así que, nuevamente, las felicitaciones a la Dirección Provincial de Energía. Sabemos que tenemos que seguir invirtiendo, que lograr una estación transformadora no es distribuir la energía, tenemos que seguir invirtiendo con compromiso por parte de la EPEG y la Dirección General de Energía de inversiones fundamentalmente en baja para evitar los cortes en los domicilios y seguir trabajando intensamente para mejorar la distribución. Cuatro minutos pasaron desde la una del mediodía y 27 grados es la temperatura actual aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a conocer de todas formas, así como ves en pantalla, el pronóstico para los próximos días. 21 grados será la temperatura inicial de mañana y 33 grados será la temperatura máxima con el cielo parcialmente nublado. Si hablamos del día viernes, hablamos de 12 grados de la temperatura y de 22 grados de la temperatura. El sábado un clima un poco similar, habrán algunas lluvias aisladas, 19 grados será la temperatura mínima y 26 grados será la temperatura máxima. El sábado cae 24, así que seguramente estés en alguna reunión navideña y este dato te pueda llegar a servir. Así que recordalo, 19 grados el sábado de mínima y 26 grados será la temperatura máxima con algunas lluvias aisladas. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos aquí en este noticiero de Chacra Televisión. Te recomiendo, como siempre, que te quedes prendido a nuestra programación oficial. Nos reencontramos, por supuesto, la próxima. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Vuelve KINI más mil millones con un súper sorteo de Navidad. Te lo digo rapidito, son mil millones de pesos más. ¡Me voy a jugarlo! KINI más mil millones de Navidad sortea el 26 de diciembre y sale sí o sí. ¡KINI más mil millones! ¡Ya podés jugarlo! ¡Gracias!